Gracias por seguir con nosotros, hablemos de deportes. Tras varios años de ausencia, Rafa Márquez regresa al fútbol mexicano con los panzas verdes de León. Abril Villegas con más detalles. Es lo mismo, me siento contento de estar aquí y poder ayudar a todos. Después de tres años de ausencia, regresa al fútbol mexicano el defensa Rafael Márquez, quien fue fichado por los panzas verdes de León para el próximo campeonato. El tapateo llegó a un acuerdo para enrolarse con el club León de cara al torneo a clausura 2013, luego de no entrar en planes con el Red Bull de Nueva York en el fútbol estadounidense. El defensa llega también como refuerzo de experiencia para la Copa Libertadores. Márquez inició su carrera en los rojinegros del Atlas, después fue fichado por el Mónaco. Más tarde defendió los colores del Barcelona de España y por último jugó la mayor league de los Estados Unidos antes de volver a su país natal. El equipo inglés Chelsea se impuso con un marcador de tres goles a uno sobre los rayados del Monterrey, por lo que disputará entre el Corinthians de Brasil la final de la Copa Mundial de Clubes que se llevará a cabo en Japón. Ahora Monterrey enfrentará este domingo al equipo egipcio Al-Ali, donde buscará obtener el tercer lugar. Si eres aficionado al béisbol ya podrás estar más cerca que nunca de este deporte, gracias a las nuevas aplicaciones desarrolladas por la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora como aficionado al béisbol podrás estar más cerca que nunca de tu deporte favorito, gracias a las plataformas tecnológicas que ha desarrollado la Liga Mexicana del Pacífico, con la finalidad de acercar al público lo que sucede con los juegos de la temporada. Hemos desarrollado plataformas de comunicación muy interesantes, las plataformas iOS en Android, tenemos una revista digital, la primera en su tipo en México, BaseFan, que la puedes bajar gratuitamente, tenemos un sitio muchísimo, muy visitado, de hecho son más de tres millones de visitas al año. Gracias a los sistemas digitales podrás encontrar una infinidad de formas de mantenerte en contacto con tus ídolos, sin importar de qué parte de México o del mundo te encuentres. En los últimos cuatro años nuestros aficionados están ya en cualquier punto del país, o en cualquier punto también incluso fuera del país, tan solo nuestra revista digital, BaseFan Digital, por ejemplo, tenemos, este, hay gente que la baja, no me lo vas a creer, pero desde Japón o desde Arabia Saudita. Gracias a los sistemas digitales podrás encontrar una infinidad de formas de mantenerte en contacto con tus ídolos, sin importar de qué parte de México o del mundo te encuentres. Ahora solo tienes que ingresar a www.lmp.mx, donde encontrarás resumen de los juegos, rostros, noticias y fotos, y todo lo relevante del béisbol. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. La nota buena onda de hoy es que la cripta de la Catedral Parisina de Notre Dame reabrió hoy sus puertas, tras el proceso de limpieza de las piedras, con una exposición consagrada a la historia de la ciudad, que va desde la época romana hasta la actualidad. París desaparecido, París restituido, es una exposición en torno a las ruinas encontradas entre 1965 y 1972, en la cripta arqueológica que se halla debajo del templo, y estará abierta hasta el 31 de diciembre del año que viene. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1894, nace Fernando de Fuentes, guionista, productor y director de cine mexicano. Fernando fue director de dos películas clásicas del cine mexicano, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Por otra parte, un día como hoy, pero de 1989, nace Taylor Swift, actriz, cantante y compositor estadounidense de música country. Swift se mudó a Nashville a la edad de 14 años para seguir su carrera musical. En el 2006 lanzó su álbum de debut homónimo, Taylor Swift, y se convirtió en la cantante más famosa de la música country. A la fecha, Swift ha recibido más de seis premios Grammy. Quédate con nosotros porque en unos instantes más tendremos una entrevista con Yali Oropesa, de la fundación Ojos que Sienten, que nos hablará de los talleres sensoriales de fotografía que le otorga a las personas con discapacidad visual. No te vayas.